Muy bien, nos encontramos ya en la provincia de Calca, aquí en la plaza principal, para poder conocer un poco más sobre los atractivos turísticos que tiene toda esta región. Vamos a ir al encuentro aquí con nuestro colega Gabriel. Hola Rolando, ¿cómo estás? Hola Gabrielito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Está reactivándonos otra vez. Perfecto. Bueno, mi nombre es Gabriel Martínez Aguayo y hoy día nos encontramos en la provincia de Calca con mi compañero Rolando, con quien vamos a ir a disfrutar de los hermosos paisajes que nos brinde esta provincia. Vamos a visitar los atractivos turísticos más importantes como Juchuicosto, Urco, vamos a apreciar hermosas cataratas, vamos a poder ver un poco de gastronomía también, danzas típicas y artesanías. Perfecto. Muy bien Gabriel, entonces, preparados, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya, como podemos ver, hay personal del gobierno haciendo las restauraciones, la limpieza respectiva y el mantenimiento que corresponde. Nos encontramos ahora dentro del templo principal. Podemos ver que era una construcción que tenía dos pisos. Acá están las estructuras que servían para soportar el piso del segundo nivel. Existen unas ventanas abiertas que probablemente sirvieron también como observadores astronómicos para poder ver los solisticios y equinoccios, ya que la astronomía era importante en la época de los Incas. Ellos tomaban en cuenta la observación de astros para hacer la medición del tiempo y así organizar sus calendarios. Podemos apreciar que acá también existe la influencia de la arquitectura inca y pre-inca, porque las partes de arriba ya comprenden estructuras en adobe, y eso probablemente es influenciado por la cultura tiahuanaco. También existen unas hornacinas en forma trapezoidal dentro de las paredes, que probablemente sirvieron para hacer las ceremonias, los rezos, los cánticos que hacían los Incas. Probablemente acá se encontraban las vírgenes del sol o las agias, quienes eran las partícipes de este tipo de ceremonias, para pedir lluvia, fertilidad. Y como podemos ver ahora el clima también está cambiando un poco, tenemos un clima muy variado, está empezando a llover. Es el Paraj, y dentro de la cosmovisión andina había la celebración del Paraj Raimi, que era la fiesta de la lluvia, y que era invocado por las princesas incas. Hacían cánticos, tocaban instrumentos musicales, probablemente especie de sonidos, o diferentes mantras, por así decirlo, para alcanzar estados de conciencia elevados y tener la conexión con los espíritus de la naturaleza. Muy bien, estamos aquí observando esta estructura bastante amplia que tiene Juchicosco, denominada, conocida como la Callanca, ¿no? Más o menos, un promenio de unos 50 metros de longitud que pueda tener. Una estructura bastante amplia, que serviría para poder recepcionar también, ¿no? La gente, los pobladores que llegaban por el camino Inca, aquí en el interior ellos agruparse, antes de pasar a realizar las diferentes actividades. También es un lugar donde podían estar todos los funcionarios, ¿no? Que tendría toda esta región, o toda esta zona de Juchicosco. Entonces, vamos observando igual, lo propio, las características. Si vemos la inclinación de los muros, el interior del espacio bastante amplio, las ventanas, los accesos, ¿no? Entonces, estructuras donde igual, estamos viendo la combinación del tipo de trabajo. La piedra, base de piedra y el adobe, ¿no? El adobe que también fueron utilizados. Todas estas técnicas, como sabemos bien, es la combinación de lo que los incas también fueron aprendiendo de las culturas, las civilizaciones que existieron antes que ellas, ¿no? Visitando toda esta zona de Juchicosco, cabe mencionar que el nombre propiamente que en las crónicas aparece, es una palabra quecha que viene a ser kakliakawana, que a su significado sería una traducción, lugar desde donde se mira el rayo, ¿no? Porque desde aquí, desde la parte alta del Valle Sagrado Zincas, ¿no? Se dice que se pueden observar cómo caen los rayos en los momentos de lluvia y tormenta. Es un nombre propio, original, que aparece en las crónicas. Y bueno, posteriormente a la década de 1930, cuando José Gabriel Cosio llega por estas zonas a realizar los trabajos de investigación, va a rebautizar este lugar, dándole el nombre de Juchicosco, palabra quecha que a su significado vendría a ser Cusco pequeño, en relación a que este personaje encuentre el lugar con una similitud a lo que vendría a ser la ciudad del Cusco. Ahora vamos a visitar la tumba del Inca Wiracocha. Como podemos apreciar, existe una puerta de doble jamba, que denota que este lugar era muy importante. En este sector podemos apreciar un muro con 14 hornacinas que han colapsado por el paso del tiempo, donde se supone que estaban los ídolos y las ofrendas en honor a la momia del Inca Wiracocha. Podemos apreciar una roca dentro de una habitación. Debajo de la roca probablemente se encontraba la momia del Inca Wiracocha, que fue profanada por el conquistador Gonzalo Pizarro y destrozada. Y actualmente ahora queda en ruinas este lugar. La piedra que se aprecia al frente tiene una connotación astronómica también. Como podemos apreciar, existe una forma en B que servía para hacer las observaciones astronómicas y calcular el tiempo. Por acá se puede apreciar exactamente los solisticios de junio. Al amanecer, el sol sale exactamente atrás de la puerta de doble jamba que acabamos de ver, iluminando esta piedra. Probablemente acá en el muro que fue destruido, existió una ventanita, otra hornacina, para poder hacer las observaciones astronómicas. De acuerdo a la cosmovisión andina, para poder llegar al Hanajpacha, primero teníamos que ingresar al Ujupacha. Entonces la momia del Inca Wiracocha se encontraba dentro de la piedra, en el Ujupacha. Y al tener las conexiones con el sol, su alma trascendía y se conectaba con el mundo de los dioses o el Hanajpacha. Ahora nos encontramos en el Templo del Agua. Como podemos apreciar, existe una piedra con tres pequeñas caídas de agua. El día de hoy no está corriendo el agua, pero generalmente siempre hay agua corriendo acá. Este lugar ha sido excavado después del año 2003. Hasta antes de esa época, esto se encontraba totalmente enterrado. Hay algo acá que es muy representativo y simbólico. Podemos ver las tres caídas que probablemente representan los tres mundos de la cosmovisión andina. Al igual como acá tengo tres hojas de coca que representan el Quintu y también los tres mundos de la cosmovisión andina. Hanajpacha, Kaypacha, Ujupacha, representado por tres tótems de poder. El cóndor, el puma y la serpiente. Dentro de la espiritualidad andina también representa tu cuerpo, tu mente y tu alma. Entonces, probablemente se hacían ceremonias para conectarse con esos tres mundos y para alinear los tres cuerpos de las personas y entrar en armonía con el cosmos. Existe también un pequeño altar al frente donde se dejaban las ofrendas para el culto al agua. También quiero mostrarles algunos instrumentos ancestrales. Este es conocido como el palo de lluvia que servía para hacer ceremonias y traer la lluvia y el agua que servía para fertilizar los campos. Quiero soplar este Quintu para pedir buen destino en nuestros días, para poder tener claridad en nuestros pensamientos y para que todo nos vaya bien. Pidiendo abundancia, pidiendo felicidad, atreendo buenas cosas y más que todo, dando gratitud. Para que todo nos vaya bien. Y siempre la música también era un tema importante dentro de nuestra cultura. En Machu Picchu, Cusco, Valle Sagrado, en los lugares más importantes se han encontrado instrumentos musicales. Tenemos una zampoña que proviene del antiplano del lago Titicaca, que ha sido introducida también dentro del Valle Sagrado. Siempre al entregar ofrendas, al hacer algún tipo de ceremonia, la música era el acompañante más importante. Con el permiso de todos ustedes, quiero dedicarles un tema típico del Valle Sagrado de los Incas. En Machu Picchu, Cusco, Valle Sagrado, en los lugares más importantes se han encontrado en los lugares más importantes. Cusco, Valle Sagrado, en los lugares más importantes se han encontrado en los lugares más importantes. Cusco, Valle Sagrado, en los lugares más importantes se han encontrado en los lugares más importantes. Cusco, Valle Sagrado, en los lugares más importantes se han encontrado en los lugares más importantes. Cusco, Valle Sagrado, en los lugares más importantes se han encontrado en los lugares más importantes. Cusco, Valle Sagrado, en los lugares más importantes se han encontrado en los lugares más importantes. aproximadamente desde la vía principal hemos llegado a observar aquí lo que viene a ser la catarata de harín no esté esta belleza natural que tiene todo este valle sagrado los cintas también no como un atractivo adicional para las personas que desean realizar un poco la caminata llegar hasta este lugar y poder contemplar toda la magníficosidad de esta catarata que tenemos en esta región auto desde la provincia de calca al distrito de harín en aproximadamente 30 minutos y luego en el punto de la montaña podemos caminar en 10 minutos y también podemos caminar desde la entrada del distrito de harín en unos 40 minutos para poder llegar a este magnífico espectáculo natural y 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 ¡Gracias! 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 Bueno Gabriel, llegamos a la zona arqueológica de Urco, otra zona también bastante representativa dentro de lo que tiene el Valle Sagrado. Básicamente estamos ubicados en la provincia de Calca, en la parte baja ya ahora, una construcción que más o menos data también del periodo de la presencia del Inca Huiracocha, cuando va tomando posesión de toda esta parte del Valle Sagrado de los Incas, en la cual posteriormente su hijo Urco Huaranca también se establece en esta zona, en esta región, y manda a edificar todas estas estructuras que tienen también una distribución, tal cual lo harían siempre en cada región, es una zona agrícola que está hacia la parte baja, una zona con construcciones un tanto utilitarias, funcionales, espacios sagrados ceremoniales, espacios astronómicos también que tenemos en toda esta zona, una zona entonces bastante interesante también para poder conocer un poco más sobre la historia que tenemos en toda esta región del Valle, ¿verdad? Así es, exactamente, este lugar como conocemos se llama Urco, es en honor al nombre del hijo de Huiracocha, Urco Huaranca, quien mandó a construir este lugar para su hija, la princesa Pitucira, ¿no? Era una princesa muy bella que estaba custodiada con más de 100 hombres, 100 soldados que la protegían. La princesa Pitucira era una doncella que tenía los secretos del agua, ¿no? Con su canto ella podía llamar las lluvias, ¿no? Y encantaba a la gente, entonces tenía muchos pretendientes. Y de acuerdo al mito, a la historia, la princesa Pitucira se sintió muy triste porque no podía salir de este lugar, estaba resguardada por los soldados, entonces dejó de cantar y empezaron a ver sequías. Entonces Urco Huaranca mandó a todos los curacas de la zona a traer agua, ¿no? Para fertilizar las tierras. Y es así que se presentaron tres hombres, ¿no? Que querían traer el agua para poder tener nupcias con su hija, con la princesa Pitucira. Es así que se presentó el curaca Cancán, el curaca Rumimaki y el curaca Sawasiray, Sawasira, ¿no? Entonces el curaca Rumimaki que gobernaba las zonas de Ancasmarcas, construyó un canal de agua que por la geografía nunca llegó a su destino. Y el inca, el curaca Sawasiray, fue el que trajo las aguas del nevado Sawasiray, que ahora conocemos, ¿no? Y construyó una bella catarata, la catarata de Harín, que pudimos visitar. Y para deleitar la vista de esta princesa. Es así que la princesa Pitucira se enamoró de Sawasiray. Pero el agua nunca llegó a este lugar, ¿no? Como podemos apreciar, la catarata quedó ahí. Entonces Cancán, el último de los curacas, fue el que trajo el agua desde la laguna de encima de la montaña, directamente hasta este lugar. Entonces es así que el inca Urco Huaranca le dio la mano de su doncella al general Cancán, ¿no? Al curaca Cancán. Pero Pitucira estaba enamorada de Sawasiray. Y Sawasiray se quedó muy triste. Pitucira se escapó con Sawasiray a la montaña y se convirtieron en piedra. Claro. Sí, es muy interesante ver cómo estos mitos nos transmiten, ¿no? Parte de la información de lo que tenemos en cada región. Obviamente, muchos mitos también van variando de nombres, personajes. Pero dentro de todo su contexto es básicamente, ¿no? Lo que debió ser este lugar, un lugar donde... Se rendía culto al agua, ¿no? Un lugar ceremonial donde se rendía culto al agua, básicamente, ¿no? Que fuera transportada desde la parte alta de la montaña, desde el cielo natural de los nevados, para poder tener agua en la zona agrícola, aquí en la parte baja, ¿no? Así es. Una de las partes representativas que tenemos aquí dentro de la zona de Urco es esta huaca sagrada, ¿no? Les parece un altar ceremonial. Podemos apreciar una cabeza de serpiente, aparentemente, con una cola. Y si vemos los muros, esta piedra estaba dentro de una habitación. Entonces, era como un espacio privado, probablemente, donde la princesa Pitucira realizaba sus ofrendas, sus ceremonias, sus rituales. Bueno, Gabriel, aquí ya, igual, dentro de la zona de Urco, en otro espacio bastante representativo, también, ¿no? Que debería ser un... Más que todo como un observatorio astronómico, ¿no? Que tiene también parte importante dentro de lo que viene a ser la cosmovisión andina de nuestros antepasados, ¿no? Y todo esto todavía que se ve reflejado hoy en día en el poblado de Urco, cuando ellos van a celebrar esa festividad el primero de octubre, ¿no? Un Urco que vendría a ser la festividad del agua, o el rital del agua, que también ya, más o menos, viene siendo mencionado dentro de lo que viene a ser los mitos, ¿no? Que tenemos dentro de toda esta región. Entonces, zonas bastante representativas que vamos a poder conocer un poco más. Así es, vamos a ingresar ahora al Templo del Sol, para poder conocer un poco más este recinto. Bueno, Rolando, ahora estamos dentro del Templo del Sol. Dos elementos muy importantes a los que los incas rendían culto, el agua y el sol. Sin agua y sin sol no hay vida, ¿no? Por eso que hacían este tipo de construcciones, para poder venerar a esos elementos de la naturaleza. Aparte, este recinto, por sus características, cumplía una función astronómica para hacer los calendarios agrícolas, ¿no? Porque la base de la economía andina estaba basada en la agricultura, y para eso tenían que tener un calendario exacto, ¿no? Como podemos apreciar, al igual que el templo que visitamos en Jucho y Cosco, este recinto también está orientado hacia los cuatro puntos cardinales. Existen dos pequeñas ventanitas, una orientada hacia el oeste y otra orientada hacia el este, por donde se pueden apreciar alineaciones astronómicas, ¿no? En los amaneceres, en los solisticios, y cuando sale la luna llena, la luna y el sol se posan tras de esa ventanita. Y en los atardeceres, detrás de la ventanita que está hacia el oeste. Proyectándose una sombra de luz al medio, que representa el camino del sol, ¿no? La eclíptica solar, en términos astronómicos. Entonces, al presenciar esa alineación solar, probablemente los que participaban de la ceremonia, hacían una danza ritual, en el círculo acá, ¿no? Para poder conectarse con la divinidad, ¿no? Y así entrar en comunión con todo el corpo. Y bueno, Gabriel, es muy interesante todo lo que estamos observando aquí en esta zona, más que todo astronómica, ¿no? Pero también un detalle muy interesante es poder observar cómo tenemos el trabajo de la piedra y en el interior todavía se observa, ¿no? Cómo el muro debió tener una recubierta, ¿no? Una capa de arcilla, barro, ¿no? Que más o menos viene a ser todo una combinación de los estilos de construcción arquitectónico, ¿no? Que tienen una, como dijiste, una clara influencia de los tiahuanaco. Y también, posteriormente, la presencia propiamente dicha ya de los incas, ¿no? Así es. Tenemos el detalle. También se observa un mañerón, ¿no? Y las cruces escalonadas, que es típico de la influencia tiahuanaco. Ok, ahora nos vamos a conocer la zona agrícola. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A parte de tener los atractivos turísticos en la provincia de Calca, tenemos también atractivos emprendimientos de jóvenes que vienen realizando en lo que viene a ser el trabajo en La Plata. Vamos a abrir para poder conocer un poco más de ello. Bueno, nosotros ya vamos a los 10 años en nuestra asociación, pero en lo que es la platería ya estamos por los 7 años aproximado. Y bueno, nosotros, el emprendimiento es, como ustedes podrán ver, de jóvenes, ahora somos 18. Nosotros producimos lo que son la joyería en plata 9.50 o calidad 9.50. Y también lo que es la bisutería con semillas ecológicas, semillas andinas y también lo que son trabajos en repujado en bronce. Lo que nosotros tenemos como visión es tener como una segunda opción, una herramienta más para nuestro futuro, en especial para los jóvenes que tenemos a nuestro atrás. Queremos darle el valor agregado al maíz ecológico que tenemos y aprovechar la ubicación de la comunidad. Bueno, el 50% de la producción de cada joven que produce es para el joven o señorita que lo trabaja. La mitad es para ellos, la mitad es para recuperar el material, para apagar la luz, algunos refrigerios, tránsito, etc. Bueno, para mí, yo me siento muy feliz, muy satisfecha porque este es un emprendimiento de verdad que a mí me gusta. También me sirve mucho porque me ayuda a conocer más habilidades. Por ejemplo, yo he aprendido a hacer joyos y a hacer plata en su sufriría y aparte que me da un aporte económico. Como soy estudiante, entonces es por eso que me ayuda. Aprovechen el tiempo, que le den un tiempo a otras cosas productivas, ya que hoy en día la tecnología está mucho mejor, el celular, el internet. Me gustaría que los chicos, así como tenemos un emprendimiento y qué mejor, además que nos da un aporte económico, mi mensaje es que todos los chicos busquen o sean parte de grupos sociales. Bueno, motivarles a los jóvenes que puedan emprender algún tipo de negocio, no solamente en esto. No hay varios tipos de negocio que muy bien la pandemia nos está abriendo puertas también, no solamente cerrarlos, sino abriendo puertas para poder trabajar. Que el arte es muy bonito y buscar otras opciones para poder sobresalir y no solamente en algunas carreras profesionales. Que esta técnica que es el arte de la febrería es muy bonita. Les invitamos a todos nuestros amigos de la región Cusco, también a nuestros amigos visitantes de todo nuestro Perú. Si pasan por el Valle Sagrado, visítenos por la provincia de Calca, si pasan por Urco, los andenes. Visiten el taller de Zareco Vux, estamos en la provincia de Urco. Podrán tener la experiencia de tener los trabajos en sitio mismo en la producción y los trabajos ya terminados en el Museo del Maíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A 20 minutos de caminata desde la pista principal entre la Magicalca podemos encontrar este hermoso paisaje natural que cuenta de abundante flora y fauna, un lugar muy bueno para la conservación del medio ambiente. Definitivamente es una buena opción para poder realizar una visita adicional dentro de esta provincia y distrito de la May también que tenemos para poder apreciar esta maravilla natural que viene a ser esta catarata de Sirena Chayo. Es un lugar muy concurrido por la gente de la zona, de la región, de Pusco, pero hay que tratar también de realizar un turismo bastante cuidadoso en esta región. La persona que llega, el visitante que llega debe ser lo más consciente posible de que toda basura, todo desperdicio, botellas plásticas, debe volver con ellos hasta el inicio para poder conservar todo este ambiente natural que es realmente maravilloso. Una recomendación que podemos dar nosotros como guía de turismo es que eviten usar botellas de plástico y traigan sus cantinfloras. Claro, definitivamente. Entonces, como dijo Gabriel, la caminata son unos 25 minutos, una caminata ligera, no es tan dura, no es tan duro el camino. Y lo más bonito, el paisaje. Todo el paisaje, la vegetación, la flora, al caminar también se siente un clima muy templado. ¿Quién iba a pensar que en este pequeño espacio hay tanta maravilla y riqueza natural? Son las sorpresas que nos viene dando todo este valle sagrado. Son las sorpresas que nos viene dando todo este valle sagrado. Son las sorpresas que nos viene dando todo este valle sagrado. Son las sorpresas que nos viene dando todo este valle sagrado. Invitamos a todos nuestros hermanos de la región del Cusco, del país y del mundo a visitar Calca. Calca es una ciudad segura, es una ciudad acogedora, una ciudad de gente noble y sobre todo una ciudad que tiene ricos paisajes, que tiene mucha historia, estamos prontos también a culminar un centro de interpretación cultural en donde vamos a tener un área museográfica. Vamos a tener un teleférico y todos esperamos que el 2021 sea de una reinversión turística para nuestra tierra de Calca. Bienvenidos a Calca. Calca también es gastronomía y hoy día nos encontramos con Eva. Hola Gabriel, hola Lodolando, bienvenidos a Calca. Gracias. Acá tenemos plato principal, lo que es merienda de calqueña. ¿En qué consiste la merienda de calqueña, Eva? Cuéntanos. Es a base de elizas, acá tenemos torreja, cuí y su ensalada, gesso. Ah, perfecto. Y acá tenemos un capricho de elizas, pueden probar. Claro, es un capricho de elizas. Y acá tenemos un graneado de quinoa. Quinoa, bien. ¿Qué escribe tú el plato? Todo esto sirve para acompañar un poco también la camilla, la merienda. Y acá tenemos nuestra bebida. Sí. ¿Frutillada? Frutillada. Ah, perfecto. La frutillada. Bueno, también podemos ver que hay unas hojas de coca que provienen de la comunidad o del distrito de Llanatilla, ¿verdad? Sí. Estos usan bastante en la cosecha, en la siembra, ¿no? Cuando van a los huertos, ¿no? Y cuéntanos, Eva, ¿cuándo es que se come este plato bandera de la provincia de Calca? ¿En qué momentos? ¿No? ¿Cuándo es que se sirve este delicioso potaje? En las fiestas, en las ceremonias, nos servimos esto en nuestra provincia de Calca. Bueno, actividad es importante. 15 de agosto, recibimos a Macha Suta. Será como el plato principal representativo de la región. ¿Puedes servirnos un vasito de frutillada, por favor? Muy bien. Gracias, Eva. Uy, vamos a ti. Esta bebida vamos a hacer un brindis, ¿no? Por la reactivación de toda la provincia de Calca, por la reactivación de las diferentes actividades, el turismo que también viene a ser parte importante, como ya hemos ido mencionando en cada uno de los lugares que hemos visitado. Entonces, un brindis por todo ello. ¡Salud! Gabriel, Eva, muchas gracias por la información, la presentación. Ha sido un gusto compartir toda esta experiencia aquí dentro de la provincia de Calca, para poder dar a conocer, ¿no? Un poco más sobre este destino turístico. ¡Salud y muchas gracias! ¡Salud con todos! Calca, que está abierto para todos los ciudadanos del Cusco, del Valle Sagrado y los turistas internacionales que puedan venir a visitarnos.